Vamos a iniciar el cuarto día del curso de cálculo tensorial en variedades diferenciales. Hoy en el auditorio es tuyo. Gracias. Seguimos apasionando con el tema. Gracias, gracias. Muy bien, entonces ya por fin logramos el objetivo de llegar a tener todas las herramientas necesarias para hacer cálculo tensorial en variedades diferenciales. Ya, entonces voy a empezar por definir a los filtrados tangente y cotangente y a los campos de vectores y covectores. Ya, empezamos por ahí para poder definir luego un campo de tensores, pues un poco siguiendo la idea de lo que hicimos en línea. Bueno, toda la teoría de fibrados es altamente no trivial, tiene estructuras muy especiales, pero los fibrados con los que vamos a trabajar nosotros, que son fibrados vectoriales, son mucho más sencillos, ¿sí? No voy a hablar de definición de fibrados, no me voy a meter teoría de fibrados, no voy a decir cómo este fibrado tangente efectivamente se puede identificar con la definición de fibrado altamente no trivial que puede encontrar en un libro. Ya, simplemente quiero que se den cuenta que si tengo una variedad diferenciable, sí, bueno, que puedo construir una curva sobre esta variedad diferenciable y, pues, curva diferenciable, ya, de tal forma que me puedo mover a lo largo de la variedad, digamos, de forma bonita, sin velocidades agresivas o cambios de velocidades feas o, no sé, o picos o roturas. Y en cada uno de estos puntos, ¿cierto? Yo tengo un espacio tangente asociado a la variedad en ese punto. Entonces, ¿cómo veo yo un fibrado? Ya, pues, si yo cojo esas, esa curva en este típico, ya, pues, sería como ir poniendo así, cada espacio vectorial, ya, y, pues, bueno, más o menos, esto podría ser en la variedad tangente, solo, si me muevo a lo largo de esta típica, pero yo quiero moverme, poder moverme, no estar limitada a moverme solo a lo largo de una curva, sino que quisiera mover, supongo, no sé, de manera diferencial, de cuadros, o sea, desde un punto de M a cualquier otro punto muy cercano de M, ¿ya? Entonces, para poder generalizar esta idea, definimos el conjunto, que se llama privado tangente, que se denota así, que cuyos elementos son pares. Pares de un punto P con un vector en el punto P. O sea, que si yo quiero coger un elemento aquí, tengo que coger el par X, vector en el espacio tangente que sale del punto P, y un vector en el espacio tangente a la variedad en el punto, ¿ya? Esto es un elemento de privado tangente. Y, pues, puedo hacer lo mismo con el filbrado contangente, contangente, ¿ya? Y el privado tangente, que lo voy a denotar así, sin la P, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Los elementos son pares, con un punto sobre la variedad, y una forma definida sobre ese tipo. ¿Ya? Entonces, es lo que tengo, a ver, bueno, puedo poner aquí, si quieres un elemento de privado tangente, ¿ya? Lo puedo poner así, en el filbrado tangente. Y, vale, entonces, una de las cosas que se puede demostrar, ¿ya? Bueno, todo su parte material se puede demostrar que es variedad diferencial. Y el producto de dos variedades diferenciales, el producto cartesiano, es variedad diferencial. No es que yo tenga un producto de una variedad con otra, ¿ya? Pero bueno, más o menos, no, no es difícil demostrar que estos dos tres filbrados son variedades. Oiga, yo le pregunté a usted a mí. Y, luego hay una cosa que se llama las secciones dos filbrados, ¿ya? Entonces, voy a definir aquí, que es la sección de un filbrado. Si yo tengo la aplicación proyección, que me va del, si es la proyección, voy a coger TL, voy a coger un elemento en el filbrado tangente y se puede proyectar a la variedad diferencial. Ok, entonces, si esto es la proyección, ¿ya? La aplicación proyección en M, ¿ya? Entonces, una sección del filbrado, del filbrado, ¿ya? Sería, pues, cojo el VMRX, ¿sí? Y sería una aplicación que va de la variedad al espacio tangente, ¿sí? Entonces, a cada punto P le va a hacer corresponder un vector asociado a ese punto P. O sea, supongo que ya se habrán dado cuenta de que este P ya se podría, entre comillas, comitir, ¿ya? Pero bueno, de momento vamos a hacer hincapié en que no tengo que coger un punto P y un vector tangente en cualquier otro punto Q de la variedad, sino que el vector tangente que tengo que coger tiene que estar en el espacio tangente asociado al primer elemento, ¿de acuerdo? ¿ya? Entonces, por eso, de momento voy poniendo la P, voy poniendo palos. De aquí a poco, pues, ya voy a dejar que se le dé la P. ¿Ya? Entonces, una sección sería aquella tal que cuando yo primero hago X y luego hago P, ¿ya? Pues, me sale la aplicación identidad entre la variedad diferencial. Esa es una sección del fibra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que un campo vectorial no hace más que una sección de un fibra y tenemos que darle estructura diferencial a esta sección del fibra. ¿Ya? Entonces, ya definido un fibra tangente con tangente, ahora voy a definir un campo de vectores, pero son unas variedades diferenciales. No sé si ya no, no sé si se dan cuenta de que aquí ya tengo un campo de vectores. ¿Ya? Aquí tengo un campo de vectores que ahora no está definido normalmente en toda la variedad de T. ¿Por qué tengo aquí un campo de vectores? Pues porque esta sección del fibra tangente, acá va el punto P, le hace corresponder un vector tangente que sale del punto P. Me muevo un poquito de P más allá, entonces le hace corresponder otro vector tangente al lado de T. ¿Ya? Entonces, esta sección de aquí, sería como que voy cogiendo aquí puntos, ya, y en cada punto, pues me da un vector. Ya, en el vector, ¿sí? Esto sería X. Bueno, no es que sería X, sino que podemos ver a X así. ¿Cuál es el punto? El punto es, ¿sí? Que yo quiero, pues, hacerlo todo de manera regular, suave, diferenciable, sin dos dudas, sin picos, sin pendientes infinitas. Entonces, yo lo que quiero es que si me muevo a lo largo de esta aplicación, de este punto P, a algún punto que esté muy cerca de P, pues quiero que el cambio, ¿no? No sea, no sea, no sea abrupto. O sea, no quiero que, pues, de repente, aquí en este punto P tengo este vector y justo al ladito de repente, pum, me pega, me da un vector que apunta justo en la otra dirección. Ya, y entonces, si eso es cierto, si yo tengo aquí un punto P y aquí tengo otro así, pues yo lo que quiero, ya, es que mientras me voy de un punto al otro, ¿sí? Haya como un movimiento bonito de los campos vectoriales. Entonces, para eso necesito definir diferenciales. O sea, necesito definir una sección, pero que sea diferencial, ¿sí? Por ejemplo, que les den una cuenta, eh, ayer no va a ir, pero no sé si me quedé de un día a gusto, porque ya me di cuenta dónde estaba mi problema, mi problema era en la notación. Por eso me hice bolas. Pero bueno, ya me tengo que poner, me tengo que sentar, pelearme un poquito con esa notación. Y ya les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ya les voy a compartir la solución y también las notas de, de esto que estoy, que estoy explicando hoy. Muy bien. Entonces, vamos a definir un campo en una variedad diferencial. Muy bien. Todas estas definiciones son equivalentes. ¿Ya? Todas estas definiciones son equivalentes. Entonces, la primera, pues, sería definirla como una sección del, eh, el vibrado tangente. Como una sección del vibrado tangente, pero digamos que va a ser una sección diferencial. A ver. Esperen que aquí hay diferenciabilidad de esta definición. No sé lo que está. Ah, bueno, sí, sí. Si M es, eh, si M y el vibrado tangente a M, son variedades diferenciales. ¿Sí? Entonces yo puedo estudiar la diferenciabilidad de esta definición. ¿Ya? Entonces, en X de M a T M, estaría para cada punto B, que hace corresponder T, X, B, ¿ya? Una sección del vibrado tangente, ¿ya? Que, como aplicación entre variedades diferenciales, ¿ya? Porque M, el vibrado tangente, son variedades diferenciales, es diferenciable. ¿Ya? Esa es la primera definición. Y esta definición, pues es como el R, o como el R, que es la definición equivalente a la definición del campo vectorial, que normalmente manejamos en nuestro espacio euclítico. ¿De qué otra manera lo puedo ver? Todas estas definiciones, insisto, son equivalentes, ¿ya? Entonces, lo puedo ver como una derivación en el espacio de las funciones. Un vector era una derivación, pero en nuestro cuerpo, en el cuerpo R. Bueno, pues ahora, ya, vamos a hacer, vamos a como quedar una zona, para quitar este P, ¿ya? Y vamos a empezar a ver esto como una función o una derivación, ¿ya? El espacio de las funciones diferenciales, pues sería, a ver, aquí, a una aplicación F, le tengo que hacer corresponder otra, otra aplicación. ¿Ya? ¿Qué hace esta otra aplicación F? Bueno, pues a cada punto, a ver, allá, perdón. Así, ¿cierto? Ahí sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Pues lo que hace es que a cada punto B, pues, le hace corresponder, ¿ya? Un escape. Y para que sea derivación, bueno, pues primero está bien definida, ¿ya? O sea, que esto es el PIN diferenciable, esto es un escalar, y luego, para que sea bien definida, y sea una derivación, necesito que sea lineal, en R, entonces, se verifica que la imagen de planta F, a ver, lo que estaba poniendo yo, para escalar es alfa y beta T, por definir que hay funciones, pues, se verifica esto, y que más, que más, ah, expresión, la derivación, ¿verdad? Entonces, necesito que se me identifique la regla de 12. Ok, más F, X, Z, ¿ok? Vale. Tenemos que más. Ah, y la última, ¿ya? Sería la definición local. Definición local. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer una definición local? Bueno, pues, como a cada punto P, le quiero asociar el vector en P, y yo voy a hacer, cuál es mi base, ya, base del espacio tan frente en P, ¿sí? Para cualquier P, ya, asociada a una carta local de coordenadas, de P, ¿ya? Entonces, si yo tomo eso, entonces, un campo vectorial es una variedad diferencial, también va a ser X dado por la memoria de X, Y, no, mentira, es una función, es una función, es una función diferenciable, aquí lo que hemos puesto, diferenciabilidad, bueno, yo creo que el hecho de que esta sea una función diferenciable, es también, es una función diferenciable, de X, de M, de M, no, mentira, perdón, he dicho que iba a ser una definición local, ¿cierto? porque quiero usar las coordenadas, quiero usar mi carta local de coordenadas, entonces, en realidad, solo que está, este campo de vectores local, va a estar definido solo en U, ¿sí? y para cada punto P, pues, me va a dar un punto XP, ¿ya? tal que, y ahora lo que voy a hacer es, voy a definir, ¿ya? entre comillas, las coordenadas de este campo vectorial, si estos son funciones diferenciables, para el punto P, le hace corresponder, esto, son, ¿cuántas funciones diferenciables tengo definidas aquí? ¿verdad? son M, M, ah, M sí, tiene un valor, funciona, diferenciables, ya, entonces, esta es más de aquí, ¿ya? va a estar definida por, estas funciones definidas en P, sumatorio, por X, por, los vectores coordenados, de la base, del espacio parquecente, ¿ya? ¿de acuerdo? ¿verdad? entonces, bueno, entonces aquí en realidad, puedo quitar esto por aquí, ¿ya? porque ya está aquí, la diferenciabilidad, ¿ya? 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 esta es la forma local del campo vectorial? entonces, ¿qué es lo que hace este campo vectorial? si yo soy capaz de definir en funciones diferenciables, ¿ya? entonces, o de, ¿otra vez me equivoqué? ¿ya? aquí es U, contenido en U, ¿ya? entonces, si yo puedo definir estas funciones diferenciables, ¿ya? entonces, ya tengo un campo vectorial definido en U, ¿sí? de esta forma, ¿vale? ¿y estas funciones diferenciables? ¿no se les ocurre qué les van a hacer? muy bien, dime, una cosita, es el par, la clara P, la socio, el par, P, P, ah, sí, ya, sí, sí, solo que ya me estoy, yo voy a dejar de escribir, voy a dejar de escribir par, P, P, pero sí, 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 está en cambio, entonces, no, no, no les suena de nada, ¿quiénes podrían ser estas funciones diferenciables? ¿visto esto? los vectores son estos, Jason, ¿sí? estos son los vectores, ¿ya? y vista, ¿estos quiénes son? son los componentes, son los componentes, ¿sí? del vector que le voy a asociar a este campo vectorial en el punto P, en estas coordenadas, ¿de acuerdo? ¿ya? entonces, ¿qué es lo que me están haciendo estas funciones? me está diciendo, ¿cómo voy cambiando, cómo va cambiando mi vector? ¿sí? ¿sí? porque esta P ahora varía, ya nos fija, ¿sí? y esto, o sea, obvio, y esto también, ¿no? entonces, me van cambiando, esto es, la base me va cambiando, porque P va variando, ¿y cómo van variando mis vectores en los que voy asociando? pues sus componentes van variando, forma diferencial, ¿ya? entonces, eso es lo que va a hacer, que no tenga cambios buscos, o saltos, ¿sí? que de repente tengo un campo vectorial así, y de repente al lado tengo otro así, no, si tengo eso, es porque voy, mi campo vectorial va así, ¿quién me dice eso? estas funciones diferenciales, ¿sí? bueno, Jason sí lo interviene, y el resto, ¿ya? esa es la idea, ¿de acuerdo? y claro, nosotros vamos a siempre trabajar localmente, ¿cierto? entonces ya, las dos definiciones que estoy borrando, ya las puedo borrar para siempre, ¿sí? porque ahora vamos a trabajar, sobre todo, con esta definición local, ¿ya? y, bueno, pues puedo hacer lo mismo, con, con las, con los campos de conductores, ¿qué tal? campos de conductores, ya, en M, eso, es lo que se llaman, unos pobres, ¿ya? es lo que se llaman, unos pobres, y lo puedo ver como, una sección, de, un grado, con tangente, ¿ya? entonces, pues, va a ser, como, una aplicación, diferenciable, de M, al espacio de, al, al, alfibrado, potangente, tal que, pues, cada punto P, le va a dar un par, ya, P, y una, o noforma, interno, y, localmente, tomamos n funciones diferenciables que vayan de n a r diferenciables y entonces puedo definir una forma como una aplicación que va de n en el grado tangente tal que pues acá la apunto y ahora de nuevo estoy trabajando localmente aquí tengo que poner un m aquí tengo que poner un m le hago corresponder ya me voy a poner la p le hago corresponder una forma que va a ser la suma la sumatoria de estas aplicaciones evaluadas en fe por la base de cada espacio potable si lo ven si ven como ahora si es como bueno yo voy a decir curvas es como coger una curva sobre la variedad e ir cogiendo los métodos tangentes o unas formas a lo largo de esa curva solo que claro ahora ya pues ya no son curvas sino que son entornos alrededor de p yo tengo un p tengo un abierto alrededor de p ya y en cada uno de estos puntos tengo el espacio tangente si y voy cogiendo ya sea un vector o una uniforma de cada uno de estos espacios tangentes de cada uno de estos puntos y las componentes de cada uno de estos vectores pues están dados por estas funciones de aquí que al ser diferenciables hacen pues que digamos pues eso que el campo vectorial o de alguna forma pues se comporte bien sea diferente ¿ya? muy bien excelente pues eso me permite a mí definir ahora con estos o sea si puedo hacer esto si puedo hacer esto si puedo hacer esto pues también voy a poder hacerlo ¿ya? con campos con unas formas que a cada punto p le asigne justo este elemento o con campos de vectores que a cada punto p pues le asigne este elemento ¿ya? entonces en particular ¿ya? a ver particular ¿ya? tengo en el campo de vectores coordenados entonces claro de nuevo ¿ya? necesito esta definición es definición local ¿ya? entonces necesito una carta local de coordenadas bueno ya lo estoy escribiendo ya todas las ingredientes que necesito para ¿ya? hacer mis definiciones son una variedad diferencial una carta local de coordenadas de las más de esta variedad diferencial bueno yo puedo definir ¿ya? en el entorno u un campo de vectores que va a estar dado por a cada punto p de u o si quieren en vez de p como q ¿ya? porque p ponemos cuando el pijo y cuando va a ir pues le hace corresponder justo el campo coordenado o sea el propio coordenado y el signo de la base y obviamente también tengo si digo cargo de una forma si está bien dicho ¿ya? ¿existen los campos de una forma? ¿Qué? ¿Existe el campo de mis normas? ¿Existen campos de colectores? ¿Cómo se llaman los campos de colectores? ¿Ya? Entonces, voy a hablar de las unoformas ordenadas. ¿Ya? La otra forma es un campo de colectores. Entonces, las unoformas coordenadas van a ser... ...de X y Y definidas desde U hasta L. ¿Ya? Tal que, o sea, cada punto Q les corresponde el décimo elemento de la base de colectores. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, ahora quedamos con la estructura... ...¿Qué estructura de colectores tienen mis conjuntos de vectores, de campos de vectores y uniformes? Si yo cojo... ...¿Ya? Esto de aquí... ...eh... ...el picendo igual a... ...X... ...campo de vectores, o sea, todos los campos de vectores posibles en L... ...¿Ya? ...a B en 20s... ...a eso se le iguala con el vibrado tangente. Pero bueno, no es lo mismo... ...¿Ya? Porque... ...pues el vibrado tangente es el conjunto de todos los pares... ...P... ...vector en P... ...¿Ya? Y el cambio... ...eh... ...un campo de vectores es una sección. ¿Sí? O sea, aquí estoy cumpliendo todos... ...y aquí... ...bueno... ...eso que lo sé... ...pero a veces... ...se usa esta anotación... ...estoy de acuerdo... ...y... ...pues esto... ...y... ...eh... ...esta de aquí... ...que es... ...eh... ...todas las... ...unosomas en M... ...eh... ...M... ...ya... ...tienen... ...estructura de álgebra... ...estructura de álgebra... ...sobre el anillo de las funciones diferenciales... ...sobre el anillo... ...eh... ...de las funciones de infinito diferenciales... ...y... ...eh... ...que más... ...ah, ya... ...necesito definir cuáles son... ...pues... ...la suma y la multiplicación... ...ya... ...sobre ese anillo... ...bueno, pues la suma es... ...eh... ...cómo voy a definir... ...esta... ...este campo vectorial... ...pues a cada punto P... ...ya... ...le voy a asignar... ...X... ...o sea... ...este vector... ...la suma de estos dos... ...y luego... ...tengo... ...que definir... ...este de X... ...que tiene que ir de... ...M... ...alpigrado tangente... ...para hacer la sección... ...ya... ...y... ...lo que voy a hacer es... ...que a este... ...le voy a... ...asignar... ...el eje... ...evaluado en P... ...por X... ...por el vector... ...X super... ...ya... ...y... ...claro... ...si se dan cuenta... ...eh... ...las funciones constantes... ...son funciones diferenciables... ...entonces yo aquí... ...in vez de F... ...puedo poner lambda... ...eso hace... ...que estos dos... ...si tienen... ...estructura de F... ...las sobre el anillo... ...sean espacios vectoriales... ...R espacios vectoriales... ...ya... ...ya... ...tos podemos poner aquí... ...el particular... ...el particular... ...ya... ...tomando... ...F... ...igual a lambda constante... ...pues se puede demostrar... ...que... ...el álgebra... ...de todos los motocampos... ...de vectores... ...y... ...el álgebra... ...de las 1 formas... ...son... ...R... ...espacios vectoriales... ...ya... ...muy bien... ...eh... ...ahora... ...hablamos de bases... ...ya... ...no voy a poner base... ...para todos los campos vectoriales... ...definidos en M... ...sí... ...porque mi construcción es local... ...cuándo tengo la base... ...la base... ...para... ...el espacio vectorial... ...de todos los campos de vectores... ...definidos en U... ...pues si acaso... ...voy a poner aquí... ...quienes... ...quienes serían estos... ...ya... ...tal que... ...a cada punto... ...bueno... ...le hace corresponder... ...un vector... ...eh... ...que sale... ...ya... ...quien sería la base de estos... ...¿como puedo construir una base de... ...para ese... ...para todos esos campos vectoriales... ...como puedo construir una base de... ...para ese... ...para todos esos campos vectoriales... ...o hay... ...para el pan... ...pá... ...está... ...cierto... ...sí... ...sin evaluar el... ...¿ya... ...sería... ...eh... ...la base de... ...es parcial... ...el campo vectorial... ...este de aquí... ...¿ya? De tal forma que X lo voy a poder escribir como XI parcial de XI, ¿ya? Y por tanto, X en Q va a ser, esto es una función diferenciable, esta función es diferenciable, ¿ya? Y se demuestra que esto es base. ¿Sí? Y esto, recuerden, por definición, es una función diferenciable. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Ya? Porque ya estamos haciendo cálculos flexoriales en variedades diferenciales. ¿Ya? Si ven como ya, o sea, si ven la diferencia entre tensores en mi espacio vectorial, ¿ya? Y cálculo flexorial en variedades diferenciales. Si yo hago tensores en mi espacio vectorial, yo solo voy a trabajar aquí. Fijo y trabajo ahí, ¿ya? Pero cuando me voy a variedades diferenciales, resulta que puedo irme más allá de esto y trabajar no solo en ese espacio tangente, sino en todos los que están alrededor de su vida. ¿Ya? Eso es lo que estamos ahora construyendo. ¿De acuerdo? Y entonces también puedo hablar de base para... Y entonces yo tengo una uniforma que va de cualquier punto de nu a silbrado o tangente y que a cada punto de nu le va a corresponder, ¿ya? Una, un corrector en el espacio cotangente a la variedad en el punto B. Entonces mi base también, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Va a ser de X y... ¿Ya? De tal forma que yo voy a poder escribir esta uniforma con una combinación lineal de estos vectores, tal que cuando yo quiera saber cuánto vale esta uniforma en un punto Q, pues lo que tengo que hacer es evaluar esta función en Q, ¿ya? Y tomar esta interesear del punto. ¿Ya? Y cuidado, estas son bases locales. No me sirven para todo. ¿Ya? Oye, ¿y mi café? ¿Estás bien? Ay, nunca lo dije. Ya debe estar. Oye, ya. No. No. A ver. ¿Cómo la haces? Salud. Salud. Muy bien. Vale, pues vamos, definamos entonces un campo de tensores, ¿sí? Pues yo creo que en base a lo que dijimos, no sé si el primero o segundo día de clase, creo que el primero, pues va a estar claro lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Se acuerdan cómo generalizamos de vectores y covectores a tensores? ¿Sí? Pues ahora, en vez de generalizar de vectores y covectores a tensores, pues ahora voy a generalizar de campos vectoriales y unoformas a campos de tensores. ¿Sí? Sigo la misma idea. Entonces, ¡Uy, está fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para teñir pueros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. Eh, ya, ya, generalización. Entonces, recordemos, ¿sí? Eh, yo tenía el espacio, tengo, para pepico, ¿Ya? Y yo tengo el espacio vectorial, eh, dejado por el espacio también. Y en este espacio vectorial, pues yo tengo vectores que salen del espacio de tangente, el reloj que salen del punto B, tengo covectores, estos son vectores, ya, ahora tengo covectores, eh, que están en el espacio cotagente, y luego habíamos dicho, que teníamos tensores, ¿Ya? Y que los notábamos así, con una T así medio rara, RS, y aquí tengo que poner V, ¿Ya? Entonces pongo S. Y estos dos son tensores de tipo RS, ¿Ya? Eh, claro, entonces, para especificar que este tensor, ¿Ya? Está asociado a este espacio vectorial, pues voy a poner una P ahí, así como puse aquí esta P, para decir, es que es un vector en P, ¿Ya? Y esta P, para decir, es que es un covector en P. Entonces ahora, lo que tenemos son los fibrados tangentes, ¿Ya? Fíjense que si yo tengo un espacio vectorial y uno más, no puedo hacer un un fibrado, ¿Ya? Los fibrados necesito una estructura en el sistema, ¿Ya? Eh, entonces necesito, no sé, una variedad ecológica, diferencial, eh, no sé, qué más, un grupo de V, tal vez, ¿Ya? Para poder definir un fibro, ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, pues, como tengo una variedad diferencial, de regalo, de regalo, ¿Ya? Puedo hablar de el fibrado tangente y el fibrado tangente que me, les voy a ir repitiendo, les voy a ir repitiendo, les voy a ir repitiendo, para que todos quede claro, ¿Vale? Tengo los elementos del fibrado tangente y luego tengo las secciones del fibrado tangente. Secciones, ¿Ya? Entonces, estas secciones de aquí las llamamos cabos de vector. ¿Sí? Entonces, X que le puedo localmente le puedo definir así, es un y hago y puedo hacer esto, a el R tan que acá la Q que le ha de corresponder SXU, ¿Vale? El TQM, ¿Ya? Esto es un campo vectorial, campo de vectores, ¿Ya? Luego también puedo hablar de el fibrado cotangente, ¿Ya? ¿Ya? Donde pues un punto en el fibrado cotangente sería algo así, ¿Ya? Y puedo hablar de una sección de fibrado cotangente, ¿Ya? Y esa sección localmente ¿Ya? ¿Ya? Puedo decir que esa sección es una combinación lineal ¿Ya? De esas secciones del fibrado cotangente tal que localmente pues a cada punto de entorno abierto ¿Ya? Me va a hacer corresponder un co-vector perdón así muy bien cierto esto es una forma o campo de objetores ya dígame esas neres creo que no son neres ni x ni neres y hay y bus pero te rato obvio ¿No? ¿Aquí que tengo que poner vitamina TN el fibrado tán ¿Y aquí que tengo que poner fibrado tán eso muy bien gracias vale pues ese es nuestro resumen si veis que ahí está todo en estos días hasta hoy en ese trocito de pitada ¿Ya? Entonces vamos a capos de silencio muy bien si me siguen chicos de inter ¿Sí? Ya ché ¿No? entonces vamos a definir si hay un campo de tensores en M ¿Qué crees que va a ser? ¿Defino el fibrado tensorial? ¿Ya? fibrado tensorial ¿Ya? ¿Qué le puedo denotar con T esta T rarita R y aquí pongo una M ¿Ya? para distinguirle de el conjunto de los pensores sobre un espacio fibrado ¿Ya? Pues aquí pongo M y esto es lo mismo la unión de TRS TPM ¿Ya? Y un campo de tensores campo de tensores ¿Ya? va a ser la sección de este fibrado sección de RSM o sea que va a ser un T tal que a cada punto de la barrita pues le va a hacer corresponder un tensore F ¿Ya? ¿Sí? Y ahora veamos localmente ¿qué pinta va a tener? ¿Ya? ¿Quién va a ser nuestra base para tensores arbitrarios de tipo RS? ¿Quién va a ser la base? La producta transorial de los vectores y covectores bueno no mentira el va a decir de los vectores y covectores coordenados no ahora es de los campos de vectores y uno formas coordenados ¿Sí? Entonces esto va a ser una combinación lineal J1 hasta Js de eh así ah no ahora ya ahora ya vamos a usar bases ¿Vale? Fases coordenados aunque a veces en relatividad general también usamos bases generales no asociadas a coordenadas pero bueno es un supuesto que lo tratamos a cubrir entonces voy a coger esto así x y sub r por diferenciar de x j1 hasta diferenciar de x j1 S bueno y aún me falta explicar algo más ¿Qué voy a definir ahora? ¿Dónde? Fíjense yo lo que estoy dando es la forma que va a tener esto ¿Sí? Pero si yo quiero definir este campo de tensiones tendré que decir quién es este este techo para cada p en un ¿Ya? entonces voy a coger si Q está en 1 con 1 en torno a una carta local de ordenadas entonces ¿Qué tenemos que hacer chicos? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que debí entrar en el caso Bueno más bueno sí lo que necesito es especificar ¿Ya? que esto es una función diferenciable definida en un para que este campo de pensores tenga estructura diferencial ¿Se explicó? ¿Sí? Cuando uno dice campo campo de vectores uno formas campo de pensores ya suplicitamente en la definición viene que las componentes tienen que ser diferenciables yo digo diferenciables para que luego ustedes pongan teca diferenciales ¿Sí? Diferenciales hasta dónde me da igual hasta donde ustedes quieran ¿Ya? Si quieren que sean segundos diferenciables pues quedan hasta segundos diferenciables Si quieren que sean diferenciables pues bueno Entonces normalmente por lo menos en promedio diferencial nosotros lo que hacemos es estudiamos nuestro problema vemos en nuestras ecuaciones de derivadas parciales hasta qué orden derivamos y entonces exigimos derivabilidad hasta ese orden o uno más porque total mi problema como solo necesito que existan derivadas hasta ese orden no necesito que mis objetos sean definidos diferenciales si yo como diferenciables lo voy a diferenciar deciden hasta qué orden de diferenciabilidad tienen exigir ya entonces lo vamos así aquí si es r para que cada punto pul es de la componente son funciones diferenciables ya de tal forma que pues esta tp está aquí es un p ya sea esta función de ahí evaluada el p por cada uno de esos campos ya justo evaluados en el punto ¿sí? 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 ¿vale? muy bien pues esto es un campo de tesores y ahora la pregunta de millones ¿quién es? el conjunto bueno es un álgebra con ya esto es un álgebra sobre el anillo de las funciones de infinito ¿ya? y ahora la pregunta de millones ¿quién es este álgebra de los tensores uno contra variantes cero covariantes y ¿quién es el álgebra de los tensores cero contra variantes uno covariantes? bien el conjunto de todos los campos vectoriales y este es el conjunto de todas las tribunas ¿qué? 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 listo ya veré y a ver contracción bueno vamos a jugar un poquito con los índices ¿vale? trabajemos un poquito con índices y luego quiero ver definir la contracción de un tensor que un tensor que un tensor sea sinérgico antisimétrico sinetrización antisimetrización parte totalmente simétrica parte totalmente antisimétrica y algunas propiedades eso es lo que quiero cubrir hoy porque voy a necesitar esto de la antisimetrización y todo esto para definir justo el ácido exterior las pformas ¿sí? veamos que es una pforma ¿qué diferencia hay entre una pforma y un tensor pco variante? ya si nos da tiempo definimos la diferencial exterior y ya y con eso ya vamos a hacer o sea hay un montón de cosas más que podemos hacer el cálculo texturial pero con esto que les estoy explicando en este curso y luego ustedes en base a lo que han entendido trabajando un poquito más compiendo un poco de literatura un buen libro de tensores y haciendo las cuentas pues en teoría ya tienen la capacidad y las herramientas para ya ustedes aprenderlas de cálculo de tensores ¿ya? entonces hagamos un poquito de juguemos con la notación tensore por ejemplo por ejemplo a ver cojamos un tensor dos copalianes ¿ya? un tensor quiero decir un campo tensoreal ¿ya? a buscar la notación cojamos un tensor tensoreal dos cojamos un tensor eso quiere decir que este tensor va a ir desde lo puedo ver así ahora voy a como que a sacar en realidad lo puedo ver así voy a jugar es un estimulativo que me dé la gana lo voy a ver a mi manera ya y ustedes me van a entender entonces yo lo veo así como es dos covaliante se aplica a dos vectores ¿cierto? entonces aquí voy a coger de vibrado tangente de vibrado tangente producto cartesiano vibrado tangente así ¿ya? ¿por qué? porque aquí voy a coger los campos vectoriales y voy a poder calcular esta imagen de aquí de tal forma ¿ya? que cuando yo evalúe el P esto lo puedo ver cuando evalúe el P como el tensor en el punto P evaluado en los vectores ¿sí? ¿de acuerdo? lo puedo ver así sin ningún problema ¿ya? entonces los físicos lo cambian ¿ya? ¿a qué es equivalente T evaluado bueno ¿a qué es equivalente T evaluado en X y B? o sea esto sería notación intrínseca ¿ya? entonces en notación tensorial ¿ya? ¿cómo puedo ver este objeto de aquí? ¿sí? entonces si pienso en T lo puedo ver como covariante dos índice dos índices abajo ¿ya? producto punto esos dos ¿ya? de evaluación tensorial este vector de aquí se identifica con quién o se identifica con T hijo T sub hijo si yo pongo T sub hijo lo estoy refiriendo a un tensor dos cobalidad si yo pongo X localmente X es X super Y ¿ya? parcial de X Y en notación intrínseca ¿cómo se llama este tensor? o sea este vector de X ¿cómo lo voy a denotar? ¿sabe? todavía X super Y y lo mismo con Y ¿ya? sí y solo sí y aquí pongo los Y ¿ya? ¿de acuerdo? entonces notación intrínseca T tensorial T sub y por notación intrínseca X tensorial X super Y notación intrínseca Y tensorial Y super Y ¿ok? si aquí solo me dan T yo necesito preguntar ya ¿pero T qué es? ¿de acuerdo? ¿sí se da cuenta? si me dan T X Y yo necesito que me especifiquen ya ¿pero T qué es? X Y Y Y Y en cambio con la notación tensorial que van a cruzar los físicos ya nos están dando esa información ¿de acuerdo? y esto es para cualquier base esto es una base arbitraria entonces sirve para todas las bases del mundo ¿ya? y yo sé que como este es un tensor va a cambiar bien con los cambios de condenantes ¿de acuerdo? ¿verdad? y entonces todavía no hemos respondido a la pregunta de arriba pero fíjense que lo que yo necesito hacer ya es ¿cuáles son las componentes? o sea si T se me identifica con sus componentes y X también y yo también me gusta saber cuáles son los componentes ¿eh? ¿esto qué es? ¿saben cuál es la la digamos ¿qué objeto matemático es este? ¿cómo? es una función muy bien ¿cuántas? ¿cómo? Vanessa muy bien Vanessa esto es una función ¿ya? entonces si es una función no me puede quedar el ¿de acuerdo? no me puede quedar ¿cómo son los campos de tensores cero cero ¿ya? eso no lo hemos puesto pero los campos de tensores cero cero son las funciones de T infinito en N ¿por qué? porque un tensor cero cero es un escalar entonces un campo tensorial va a ser un objeto que cada punto de P de la variedad me va a dar un escalar ¿ya? y como además es campo dijimos que campo involucra diferenciabilidad en las componentes siempre ¿ya? ok entonces vamos allá trabajemos con aquello tengo T X Y ¿qué hago? cojo y digo ok esto es T Y J D X Y producto tensorial D X J evaluado en X X K cuidado ya no puedo repetir y dices ¿sí? aquí tengo un sumatorio y no puedo poner aquí otro sumatorio ¿de acuerdo? ya evaluado aquí y aquí y aquí tengo otro sumatorio bueno pues como todo esto es lineal y bla 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 ¿cierto? tengo T y cota saco la XK saco la L y me queda calcule usted ¿ya? ¿cuánto vale la imagen D parcial de XK parcial de XL en este producto tensorial ¿sí o no? ¿cuánto da esto? bueno voy a hacer el pasito que estamos empezando esto da este aplicado con este por este aplicado ¿cierto? entonces me queda D XI evaluado en parcial de XK por D XJ evaluado en parcial de X L ¿muy bien? XK YL ¿cuánto da esto? delta de crómetro y acá abajo ¿verdad? y delta de kronecker J arriba L abajo con lo cual me queda D J XI y J ¿me ha quedado un indicio equilibrio? no me ha quedado un indicio ¿ya? y aquí entonces la respuesta es P hay dos formatorios y eso ya lo veo como un tensor de tipo cero cero porque no hay índices no hay índices mínimos ¿sí? bueno entonces entonces ¿ya? entonces les voy a poner algunos de caquillas o sea les voy a poner más ejemplos a ver si quieren pueden dar una cuenta si quieren lo pueden deducir en base a a lo que acabamos de hacer ¿ya? ahora ahora voy a poner un ejercicio que le voy a dar cinco puntos para que lo quieras ¿ya? aquí tengo la lógica entonces un ejercicio ¿ya? ¿quién es? escriba de forma intrínseca el tensor ¿ya? campo D ¿ya? el tensor y voy a poner T A I J K L A A ver I J lo voy a poner en orden K L X K ¿Y eso? Bueno yo si la voy a clarita ¿ya? No sería de los claritos 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 ¿ya? Pero a ver T pistas primero alguien ¿qué tipo de tensor es? ¿de qué tipo es ese tensor? ¿cómo hay en el Vanessa? ¿cuántos índices tengo arriba? Tres entonces es tres covariante no mentira tres contravariante uno covariante porque tiene un índice abajo pero fíjense que aquí lo puso como en orden ¿no? ¿sí? ¿eso qué quiere decir? que la primera componente es contravariante la primera componente es contravariante se aplica a una monofón o sea que aquí tengo que poner así el segundo índice también es contravariante entonces se aplica a una uniforma y el tercer índice es covariante ¿sí? entonces se aplica a un vector que pueda ser la misma notación que es x o sea que aquí va así ¿ya? y luego va otra vez variante ¿ya? y esto me va a dar una función y la imagen de este tensor va a ser primer componente le aplica a una uniforma el segundo también el tercero a un campo victorial y el cuarto a un uniforme eso es lo que me está diciendo que yo había puesto en ese orden los índices ¿de acuerdo? ¿sí? vale este x ¿qué objeto es? esto es un tensor de 5 3 1 y este x que he puesto aquí ¿de qué tipo es? ¿qué es? ¿qué objeto es? ¿más 10 x es? sí es un tensor de tipo 1 0 o sea 1 contra variante ¿sí? o sea si es 1 0 1 contra variante ¿entonces qué es? el pero es es el conjunto de todos de los tipos y campos de que eran no esto es el conjunto de los campos de variantes y esto es un trapo de porque es un tensor de tipo 1 0 un tensor contra variante ¿ya? entonces esto es un tensor contra variante esto es un bueno cuando tengo tensión el número insisto tiene que pensar campo de tensores ¿vale? solo que bueno pues ya trabajamos en diferenciales pero ya no trabajamos con tensores en un espacio vectorial fijo para un punto fijo p si no entiendes todo el otro entonces es como 1 0 entonces es un y muchas veces se dice que es un vector pero en realidad ya podríamos decir es un campo de vector vale pero no es eso lo que me están dando ya me están dando como una especie de cosa rana entre t y x ¿sí? esto yo lo puedo ver nunca se olviden de que aquí hay una sumatoria t y y k k k k x k hacer una sumatoria entonces este es un tensor de que tipo ¿cuántos índices contravariantes tiene ese tensor? pero es que esta k muda no cuenta ¿cuántos entonces tiene tres índices contravariantes y ¿cuántos índices covariantes? cero ¿de acuerdo? bueno ¿y quién será? ¿lo piensan un poquito y tenemos la respuesta en tres minutos ¿cuántos ya? el café está a ver voy a tomarles el tiempo ya lo piensan y en dos minutos resuelve Gracias. 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 Fíjense que si esto tiene que ser un tensor de tipo 3,0, si lo voy a llamar Q, ya, este tensor Q de tipo 3,0, debería tener componentes C, J, K, L, X, K, y luego, y tienes esta cosa de aquí, ya, bueno, pues esta cosa de aquí se ve así, en el primer índice, aquí, estoy aquí, ya, en el primer índice, no voy a llamarlo, en el segundo índice, no voy a llamarlo, en el tercer índice, evalúo, y en el último índice, no voy a evaluar, este es el tensor. ¿Sí? Si lo calculo, las componentes de este tensor, ya, aquí, es lo que va a evaluar, en 3,1 formas, es equivalente a poner la primera una forma aquí, la segunda aquí, la tercera aquí, las componentes de este tensor, son estas de aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con este tensor de aquí, ahora al revés, ¿ya? ahora es escriba en notación intrínseca en tensor ¿ya? ¿ya? La pasión de arriba es el tensor, ¿ya? Ah, es, aquí es L, ¿no? ¿Eso era lo que me quieres decir? No son grandes, porque estamos con los 26, la diferencia del demás. O sea, son los números, pero esto va a generar los 20 años. No, la diferencia del DC, no, porque este índice y tiene que contraerse con un indicador. Ahí. ¿Sí? Sí, sí, yo por ejemplo. Ya, ya, te entiendo. Yo también en la línea me hacía un montón de bodas con los índices, ¿ya? Pero ya una vez que ya dejas de trabajar en forma local y trínseta, y ya solo trabajas aquí, ya como que... Bueno, ya, índices arriba, vector. Índices abajo, no va más, ya, déjame un par, ¿sí? Pero claro, cuando tú luego escribes con bases, los índices te cambian. Todo lo que en notación tensorial es índice arriba, luego en la base, tiene que ser índice abajo para que sea sumator. Y luego, lo dicho, índice arriba, contra variante, vector, con lo cual tiene que ser combinación lineal de los vectores base. Índice abajo, no está. Bueno, sería esto. Índice abajo, unoforma, con lo cual, cuando yo escribo esta base, en sumatoria, me tiene que ir con los... con las monoformas condenadas. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Hay una cuestión en el chat de Zoom, que no me dice... No sé si puedes ubicar, oportunizar un poquito más la última igualdad, la de T y C, o con las monoformas con las monoformas... Ah, y es el... vale, lo voy a hacer. ¿Sí? Pero voy a dejar el de ver para los que entendieron. Escriba, notación intrínseca, el tensor, y entonces voy a escribir el tensor. Estemcio... costa... K... L... unidaddita... Ya, este tensor B. Ya, entonces primero, identifiquen en la respuesta qué tipo de tensor es, y luego intenten ver cuál es el tensor y las componentes son estas. Preguntar esto es equivalente a decir, ¿qué tensión tienen estas componentes? ¿Ya? Eso. Vale, voy a ajustar si tengo otra. Y creo que ya les vamos a hablar, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Pues voy a ajustar esta igualdad. Te estoy diciendo que U punto 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 es igual a T punto punto a X punto que entonces ya como T en estos puntos de aquí corresponden a dejar vacíos huecos estos tres, esto es un tensor, ¿ya? Y ahora yo me puedo preguntar cómo se aplica a tres uniformas. Entonces este tensor es tres contramariante, ¿ya? Y me puedo preguntar quiénes van a ser sus componentes. ¿Pero quiénes son estas cosas de aquí? Pues son las componentes U y J acá, parcial X y producto de tensión y A, parcial X y J, producto de tensión y A, parcial X y A. ¿Sí? ¿Qué es la expresión que me dice por qué es que se deja vacío? Para poder definir el tensor y lo voy a aplicar en estos tres puntos, si quieren aquí no dejo vacío, ¿ya? Pero como este es un tensor, como este es un tensor que es tres contra variante y uno contra variante, ¿ya? Yo cojo un vector X fijo y este X es fijo. Y defino un nuevo tensor que va a ser el tensor T evaluado aquí, en este X fijo, pero variando en estas tres solucionarias, ¿ya? Y a ese tensor lo voy a llamar Q. Y quiero saber cuáles son las componentes de este tensor Q. ¿Sí? Excelente. ¿Ya? Entonces calculemos. Bueno, pues por definir ya, ya nosotros sabemos que este tensor Q, o sea, que las componentes de este tensor Q, es coger Q y aplicarlo en diferencial de XI, diferencial de XJ, diferencial de XK. Esto lo demostramos no sé cuándo. Cuando vimos las componentes de, ¿cómo se calcían las componentes de un tensor? ¿Ya? Pero por definición, ¿ya? Esto es lo mismo que T aplicada diferencial de XI, diferencial de XJ, X, diferencial de XK. ¿No? Y ahora voy a escribir X en coordenadas. Y esto sería, pues voy a, no puedo usar el índice Y, ni el J en el K, porque voy a usar el índice X. Y ahora, por mi idealidad en T, ¿ya? Voy a sacar estas, las componentes de X, y me va a quedar T, de XI, de XJ, parcial de XL, de XK. Y quieres este objeto de aquí, pues es la componente IJ, el K, y ya está. Y, ¿y, y, y, y? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me siguió bien? ¿Qué dije? Que sí y me. Ok, de nada, un gusto. Bueno, yo es la hora. Voy a dar la respuesta a esta, ¿vale? Y si es que no entendieron cuál es la respuesta, me preguntan luego a las dos. La respuesta es... A ver, y corta, ya están cogidos. Entonces sería, ¿qué? Evaluado en omega fico, evaluado en tau fico y los últimos dos índices, generalmente. Con lo cual, es un tensor de qué tipo. Uno, ¿no? ¿Ya? Porque recuerden que este era un índice covariante. ¿Ya? Y este cambio era un índice contravariante. Y los únicos que se quedan libres son esos. ¿Listo? Señal. Muy bien, chicos. Gracias. Muchísimas gracias, doña Ana. Un aplauso. Continuamos en media hora. Tenemos la charla de Julieto a las once de la mañana. A las dos de la tarde retomamos el curso de dos a tres. Y a las tres y media tenemos la conferencia de Julieto Sabre. Gracias. 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 Gracias.